Cuando consiga todo esto, voy a ir para las cuevas Nada más entonces una armadura Porque esto, y ya Y nada puede ser nada más Duro, tengo Una camisita nada más Bello Y ahí está, bello, ahora sí Vamos para las cuevas, aquí tiene que haber Eso no es una cueva, yo vivo a loco aquí ahorita Eso mismo es, esa atrocidad Que está allá abajo, ay Dios mío, esto va a ser Bello, Diablo Oh wow, oh yes Mira para allá esto Eh, a un Eh, a Dios ¿Qué es? Ay no, eso es lo que estoy pensando aquí Ay eso, la mierda esa Ay no, ay no Yo no voy para allá ahora No, si eso es lo de Lo del monstruo ese que va a pasar el piso No, no gracias, no voy para allá Ay, por aquí Ay Sí, yo voy a estar lo más lejos de ahí Yo no voy para allá ahora Ustedes van a estar locos que voy para allá Y están por todos lados Yo no voy para allá Yo no voy para la cueva Chicos, yo no voy para allá Ok, 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 ok No necesito algo Porque yo no voy para a esa ciudad Allá abajo, no, gracias Uno más, uno más, uno más, uno más ah que legua ahí está precioso tú señor te vas y tú también hay un cubo de agua porque yo me voy a tener un carro a fuego y me voy a tener para ver así que necesito eso bucket of water ahí está aquí más aquí aquí más aquí más por favor que esto no me lleva para la muerte si me lleva para la muerte puedo coger esta agua de cuesta agua esto es una mayor idea lo sé pero aquí está water source y no tengo no 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 muérete puti ahí está ahí mira el otro ahí mira el otro aquí digo mira cuántos pies de aquí ya no entonces me da una madura y el otro por otro lado está por otro lado esto fue una malidad por aquí fue una malidad por aquí hay una ciudad abajo hay más zombies de los que hay mujeres en el mundo favor nada que me perjudique si hay algo y me perjudica hacernos el beach cave vamos por beach cave beach cave beach cave beach cave live beach cave ay está equipado este no tengo que pagar canto de buzzi no me asustes así que ahí nada me acá nada más tengo esto que pide en mi cuerpo ahí va equipar a la mariana pero es como un pin para ahora mismo no estoy ni cerca protegido tengo el huevo expuesto ahora mismo esto me va a hacer manchonito 15 puedo esperar aquí puedo esperar aquí que estos zombies se me vayan aquí nada más lo que puede conseguir más espacio usted hay que tú te crees que tú te crees te crees que sí dale 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 tú no puedes tú no puedes tú no puedes tú no puedes órganse 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 dale tú para ir contra mí dale dentro pues sí dale ok ya estoy listo como técnicamente no estoy listo y todavía tengo esta camisa de 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 tommy hill figure puesto encima mío pero estoy protegido arguito ay yo no sé cómo sigo vivo todavía yo se puede que estuviera muerto ya ahora sí the power of yes ahora que voy a cometer homicidio y paga va padre para ley que para ley que para leer y para ver que para bell y para ver a tengo más dura ahora a no sé casi nada año así que hacen muchos años hace mucho años hace mucho años hace mucho años muchos años mucho años y para leer y para leer y para leer y para esta es una mala idea, 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 esta es una mala idea ay mira estoy muerto ay estaba allí ay no, si me de donde aparecí ay dios mio, hice una mala idea de cara aquí te me atrevo, me voy pa' ir, me arriesgo si ni nada yo tampoco, yo no hay ni siquiera hay nada a ver si tiro esto lo mío hay que exponer tipo, exponer tipo, exponer tipo en serio yo no veo en ningún lado, no he ponido, no he ponido, que, 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 ni, 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 ni nada, ni nada ay bendito, no hay nada ay dios mio, es que yo hice oh yes, oh yes y oro también ah si, ahora si que encontré lo bueno ay dios mio esto es que, fíjate este, si no fuera por mi estupidez de no ir preparado acá abajo oh shit, mira pa' allá es un día de tu ir pa' acá, un día de tu ir pa' acá oh de maría, tu eres pique salió tu eres pique salió ay, en serio ay dios mio, tú estás hablando en serio ay de maría, tu eres pique apareció en ti, es brutal creeper sé que soy bravo por no ir sin altorcha, pero se ve como que era claro aquí, así que I don't know cope ay lápiz lápiz y un pussy ahora sí ay embello y si por aquí, aquí vas a amar ah si aquí vas a amar es a la ciudad ya me ven pussy, pero es que esa ciudad ay si me encuentro en guardián, yo voy a sobrevivir en total de 0 segundos ok, se me va a romper mis cosas, yo creo que tengo para llamarlo ahí ok este pussy se van pa' allá yo voy a subir eso fue un momento cringe eso no fue como yo esperé, yo pensé que iba a ir mucho 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 más mejor ahí pero no yo sé que tengo que ir pa' allá otro día y tener que volver a experienciar esa atrocidad creo que estoy cerca de una cueva creo que es eso, que estoy en una cueva mi tío escucho esqueleto, así que estoy algo uno de los dos tiene que ser creo que estoy, vete yo creo que estoy en el océano oh no wey creo que estoy en el océano creo que debajo mío está el océano, tengo que acabar con cuidado ah, que estoy en la cueva ah, que estoy en la cueva yo no quedo aquí nunca ay, Dios mío ah, 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 ah que tu, que tu, que tu, que tu, que tu ah, corre subí, 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 subí ay no ay 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 ay